Al fijar su postura, el diputado Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresó que la Cuarta Transformación debe seguir construyéndose por la vía pacífica. Que sigamos construyendo la transformación por la vía pacífica. Por fortuna, la primera presidenta de México es Claudia Sheinbaum y en ella confiamos. La paz y la seguridad en todo el territorio es indispensable para consolidar la transformación.